Proyectos que se van a desarrollar, estamos trabajando en un módulo de atención a los alumnos de manera electrónica y presencial para mejorar la atención, además de los alumnos, un esquema general de mejorar la atención a usuarios de todos los servicios que se han producido. Un otro programa de talentos, un programa de desarrollar para nuestros mejores alumnos, establecer programas para su formación en maestrías y doctoradas. En infraestructura, tenemos por ello el desarrollo de un catedral y de otro edificio para ampliar y dotar de laboratorios a unos programas. En la Universidad de Italia, está en un proceso ya de construcción en el quinto edificio, mismo que se la ha concluido en julio de 2013. Gracias.